¡Sexo en el trabajo! ¿Se arrepintieron? Uno de cada diez. Tres cosas. Lo que más cuesta es la relación desigual. O sea, jefe o jefa con empleado o empleada. Eso es complicado. Generalmente las cosas terminan mal. La primera es realmente cómo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque mucha gente nace el amor. Nace el amor. Ante una aventura, seas casado, soltero, viudo, nace el amor. Y realmente lo más probable, porque después hay que ver el reglamento interno de la empresa. Pero la realidad es que muchísimas empresas no dejan el amor y el sexo entre empleados. Por otro lado, es muy importante saber el tema de la línea del acoso. La raya es muy fina con respecto al acoso laboral. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un poder sobre vos, ya las cosas no son simétricas, ya las cosas no son tan simples, ya las cosas se vuelven engorrosas y ahí nos metemos en un problema. Pero igual existen. Bueno, ¿cuánta gente ustedes creen que dijo, sí, yo me masturbé en mi lugar de oficina? 40%. Más allá de eso, dentro del 54%, sí el 30% eligió masturbación compartida. El 40% tuvo sexo oral, porque obviamente todos coinciden en que el sexo en el trabajo, la relación sexual, que siempre yo acá digo de la previa, lo lindo que no es la previa, sino cuánto dura, cuatro minutos rapidito y al pie. ¿Cómo se tiene sexo en el trabajo? Porque hay muchos, muchos lugares en el edificio. ¿Cuál es el primer lugar? La oficina privada es el primer lugar, o sea, la oficina de cada persona. Arriba del escritorio, abajo del escritorio. May, venga, que tengo que hablar con usted, por favor. Atrás de la puerta, cerramos la persianita, en el piso, exacto. Acá dicen ascensor también. Bueno, segundo lugar. Ahora, el tema es que tenemos cámaras. Primero, entonces, oficina privada, ascensor. Tercero, ¿quién de más? Auto. Auto estacionamiento. Claro, muy bien. El 90% de las personas tuvieron sexo alguna vez en un auto. A mí me hicieron descender del rodado. Por favor, descienda del rodado. No, la policía. Contá esa historia. Muy chica. Chica, era muy chica, estaba en Hesel. ¿Y? Estaba en un auto, estaba en un rodado. Me hicieron descender del rodado. Sí, sí, la policía. ¿Y vos estabas desnuda y él también? No, desnuda, no. Nadie se pone 100% desnuda en un auto. Eso es una de las cosas que más excita. El estar medio vestido. Claro. Eso excita mucho. Pero ahora, bajaste del rodado y el policía que dijo. Yo tuve que bajar del rodado. Nada. Señorita, por favor. Mi compañero le puso un poco de plata y ya está. Hace 25 años de esto. Pablo lo está escuchando. Hola, Pablo. Igual no se puede, perdón, no se puede en el auto tener sexo. Sí, por supuesto. Pero bueno, nada, bajamos del rodado. Yo era chica. El estacionamiento del lugar. Uno baja, encuentro el estacionamiento. Cuarto, dijiste escaleras. Cuarto, escaleras de emergencia. ¿Por qué tenemos sexo en el trabajo? ¿Por qué tenemos sexo en lugares públicos? Bueno, cuando uno tiene, cuanto más se excita es cuando la cosa es prohibida, es fantasía, lleva a la realidad. La realidad son cosas que nos excitan a todos el tema de te agarro y te mate. El peligro. El peligro es algo que nos bombardean desde chicos y chicas donde vemos películas que te matan contra la pared y que eso es la realidad. Y la verdad que estos sexos apasionados de repente, que pasan, evidentemente el 54% de las personas les pasan, generan mucha dopamina. La dopamina es un gran neurotransmisor que hace que nosotros nos sintamos muy a gusto, nos dé mucho placer, genera mucha citocina después, que también es la hormona del apego y no genera esa dopamina, que lo volvamos a hacer. Les cuento que en una ciudad de Suecia, y con esto te cierro porque te va a encantar, planeó, hubo un proyecto de ley que dijo que los empleados tenían que tener una hora sexual por día. ¿Sabes por qué? Y no sé si está tan errado. Te explico por qué. A ver, el empleado puede tener su hora sexual, su hora de ocio, ¿no? Pero era una hora sexual. Y tiene que ver con la generación de endorfinas. Cuando uno genera endorfinas, la gente se masturba porque se desacelera, genera endorfinas, genera opiáceos que te disminuyen el dolor, te disminuyen la ansiedad, baja el cortisol, aumenta el sistema inmune. Esto es todo el tipo de sexo, no solamente a niveles públicos. ¿O sea que esté recomendado por día? En Suecia. En Suecia no, en Suecia es una hora por día. Bueno, a ver, no creo que los que estemos en esta mesa y los que están ahí atrás y los que nos están yendo tienen una hora por día todos los días de sexo, salvo que estén en el primer mes y medio de relación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!